Cuando su hija murió finalmente. No le puse arriba en la carta, pero tenía que haberle puesto la referencia. Comunicó a usted la muerte de mi hija. Y te voy a decir que la primera carta... ...me llamó por teléfono de la casa. Y yo no estaba. ¿Siendo comandante en jefe? Sí, quería saber el que quedó. Preguntando que yo, la educación que tenía, cosas así. Y la segunda que ya no era. Porque cuando fui a entregar la segunda, ya no era. Claro. Entonces, no, me dijeron así como enojado. No, ya no es. Ya no es, me dijeron aquí en general. Es que trabaja. No lo podía creer. Bueno, que si pasa tanta cosa que yo no lo puedo creer. Pero hay que creerlo. En la Universidad Católica, pues, yo soy de la Universidad Católica. Yo le estaba... Mire, esta era una carta abierta al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheire. Sí. Usted decía, señor Juan Emilio Cheire, La tristeza muchas veces nos revela las alegrías que no supimos atrapar. Esas mismas tristezas nos hacen pensar en lo que somos. En lo que queremos hacer o decir. Y decir o decir. Exactamente. Que lo aprendiste de memoria. No, me lo está diciendo el editor del programa. Que está en el... ¿Por aquí? Sí. Dice... Uy, qué honesto eres. Pero por supuesto que quiere que le diga, me lo aprendí de memoria. O yo soy muy... No, pues si estamos hablando de la verdad, po. Ya. Mire. Exactamente. Vamos a terminar. Ya, bien. Estos pensamientos me llevaron a usted, general. Tal vez esta carta que escribo no le dirá nada. Pero yo plasmo aquí lo que quiero hacer y decir. Yo tenía una hija, dice usted en esta carta, de un hermoso nombre. Anita María. Ella por dentro y por fuera. Bella por dentro y por fuera. Ahora, hace justo un mes, que ya no está con nosotros. Su corazón dejó de latir. En esta carta usted dice, se preguntará por qué le estoy contando el fallecimiento de mi hija. Aunque usted no lo crea, usted como otros civiles y militares, tienen que ver con la prematura muerte de mi hija, le decía usted. Y le voy a explicar por qué. Debe estar en su memoria la mesa de diálogo y recordará usted que las Fuerzas Armadas dieron a conocer una lista de familiares nuestros lanzados al mar. Y ahí viene todo lo que usted nos contaba. ¿Cómo se lo tomó Juan Emilio Cheire? ¿Esta palabra suya reaccionó? Bueno, esta palabra, no, la segunda no reaccionó. No reaccionó. Pero la primera llamó por teléfono. Usted también le decía, y esto no me lo están soplando porque esto lo leí antes. Usted le reprochaba a él que justificara, en virtud del contexto histórico, en una entrevista que él había dado al diario La Tercera, usted le decía, usted se refiere al contexto para justificar esto. ¿Acaso algún contexto puede justificar violaciones a los derechos humanos? Y le mencionaba a usted el cuartel de Simón Bolívar, la Villa Grimaldi y un montón de otros centros que usted llamaba de exterminio. ¿Todavía se lo reprocha, señora Ana, hasta el día de hoy? Acaba de estar con Juan Emilio Cheire en el ojo del huracán a propósito del caso Lerman. Es una respuesta que... Cae de cajón.